Y me hace dar ese mensaje a las mamás o a las niñas que van a tener un bebé, ojalá la edad correcta no es ser adolescente y mamá al mismo tiempo. Ese niño puede ser el clic que cambie tu futuro, tu presente, puede hacer que muchas cosas maravillosas pasen en tu vida. Siempre he estado en contra del abandono, ¿no es cierto? De que de pronto como mamás nos hagamos responsables de esa personita que Dios te entregó. Y el ver a Samuel tan responsable, tan exitoso, tan grande, tan líder, es como mi trabajo mejor hecho. Mi mayor éxito en la vida es ser mamá y ver a mi hijo hoy en día y es gigante porque es altísimo, pues yo lo veo como un bebecito.